El Real Betis Balompié se impuso por un gol a cero al Real Club Deportivo Español en el Benito Villamarín y lo hizo gracias a este gol de Paolao que llegaba en el minuto 18. El centro de Beñat y el testarazo del central brasileño para darle de esa manera la victoria al equipo de Pepe Mel. Un Betis que pudo sentenciar el duelo en contragolpes como este Rubén Castro y Cristian Álvarez salvaba en extremis. Ese disparo de Alejandro Pozuelo. Al descanso se llegaba con el resultado final con 1 a 0. Estas son imágenes del segundo tiempo donde el español generó buenas oportunidades. Mereció incluso algo más el equipo de Pochettino. Aquí el disparo de Guacaso al palo. La dejada de Stuani y el remate de Pupara Guacaso que no iba a acabar en el partido. Expulsado el jugador ganés. Más llegadas del español del palo de Guacaso al palo de Simao. El travesaño impedía el gol del español. Y ve la repetición de esa formidable oportunidad para el equipo de Barcelona. Y esta es la acción en la que el español se iba a quedar con un hombre menos. Es la segunda expulsión de la temporada de Mubarak Guacaso. Iba a acabar el español con un hombre menos a pesar de todo. Iba a dominar el encuentro el equipo de Pochettino. Y a pesar de todo no iba a poder equilibrar el encuentro a pesar de esa buena oportunidad por ejemplo de Ruiz Fonte. Al final triunfo del Betis en el Villamarín. Betis 1, gol de Paulao. Español 0. Sala Cora. Sala Cora. Sala Cora. Y silhouette. Un Davidson alcalde. Sala Cora. Desde la última Lebensdiversita.